Vamos, vamos en esta semana a tener la oportunidad de conocer el talento y la condición, sobre todo la propuesta de un joven político que tiene en su ADN la condición de ser un hombre de Estado. Orlando Jorge Villegas, quien nos estará acompañando para hablar de su propuesta a diputado, un hombre que ha entrado con un impacto dentro de la sociedad dominicana y que realmente se ha ganado su espacio por su primero participación en la comunicación y luego el verlo nosotros actuando de manera frontal y de manera responsable en todo escenario político. Así que vamos a disfrutar y vamos a conocer la propuesta de este joven candidato, pero un hombre de larga data en cuanto a la historia familiar se refiere. ¡Vamos! Orlando Salvador Jorge Villegas, nació un 2 de febrero, joven empresario y comunicador graduado con honores de la carrera de comunicación social en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Luego realizó un máster en dirección ejecutiva de proyectos de la Escuela de Organización Industrial de España. Actualmente es CEO de Disruptiva Dominicana, una empresa con un portafolio de servicios y productos de comunicación estratégica, marketing, publicidad y la economía de experiencias. También es coordinador y productor de varios espacios de radio y televisión. Además, es candidato a diputado por la Circunscripción 1 del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno PRM. Señores, vamos a lo prometido y aquí tenemos el orgullo y el placer de estar con Orlando Jorge Villegas. Orlando, bienvenido a nuestro espacio y gracias por darnos este apoyo y participar. Gracias a ti, Fabio, hermano querido, por permitirme estar aquí en Vamos. Y como tú bien dices, vamos a disfrutar de una interesante conversación. Lamentablemente no podemos hacerlo con una pasión que a ti a mí nos une, que es el vino, pero en una próxima ocasión espero poder compartir en tu programa con un vinito de por medio. Bueno, eso es lo interesante de la vida. Así mismo es como el vino tan variado, pero tan oportuno. Mira, Orlando, en el ADN tuyo está la corriente política. Realmente una larga formación de historia que todos tenemos en cuanto a tu familia. Y el verte a ti ahora interesado en participar nos llena realmente de satisfacción, porque lo más normal que siempre ha sucedido es que los descendientes no siguen participando. En el caso tuyo, ¿qué te motiva y qué realmente te lleva a dar ese paso hoy y aspirar a diputados por el Distrito Nacional? Mira, Fabio, no te voy a negar que independientemente de mis orígenes y de que, bueno, yo vengo de un hogar político donde se ha respirado la política desde que nací. Quizá muchos no lo saben, pero durante los primeros 15 años de mi vida, yo vivía en, o sea, vivíamos en un mismo terreno, en la Cube Scout del Naco, mis abuelos, mis padres y otros familiares. O sea, yo crecí básicamente en las casas de mis abuelos y era una pasarela política de alto nivel y uno se codiaba desde chiquito con los amigos de mi abuelo del partido, con personalidades. Mi padre también, la casa siempre ha sido un espacio para los compañeros, para los políticos. Y obviamente uno creció en ese ambiente, lo cual le fue a uno generando siempre cierta curiosidad sobre la política. Pero no te voy a negar, Fabio, que así como todas esas amistades, todos esos vínculos que la política ha creado en mi familia, también viví sin sabores de la política. No viví la persecución que se le hizo a mi abuelo, a pesar de que cuando yo nací estaban todavía en eso. Si yo recuerdo, Fabio, cuando en el año 2001, cuando la fiscalía se tiró las acusaciones, no tengo ese recuerdo en mi mente, porque incluso recuerdo que no fui al colegio ese día porque estaba un poco tenso el ambiente. Pero después con mi padre, como secretario general del PRD, que él le dedicó esos años a su partido, luego de que el PRD salió del poder en el 2004, sumamente desacreditado, uno vivió, yo particularmente como hijo, viví ciertas frustraciones porque uno se encuentra con traiciones, con un malagradecimiento. Y hubo un momento, Fabio, si tú me preguntabas a mí hace 11 años, si yo estuviera en política, yo te digo, ni muerto, ni muerto. Sin embargo, obviamente cumplí 18 años en el 2009 y uno obviamente entrando en el mundo profesional, en la comunicación. Eso me creó otro vínculo con la política, que es estar en los medios de comunicación. Entonces me volvió la curiosidad acompañar a mi padre en su candidatura a senador en el 2010 por Santiago, su provincia natal, fue una campaña extraordinaria, no logramos el objetivo, pero con mi padre y su gestión en el PRD, ahora PRM, los medios me dieron una sensibilidad social que quizá una vez en su burbuja no la ven. Y el poder trabajar con Roberto Cavada, ser reportero, ver de primera mano una serie de situaciones, luego dirigir un canal de televisión donde nosotros nos enfocamos mucho en el periodismo social, creo que eso siguió despertando esa curiosidad. Y yo siempre tuve en mente que si yo algún día culminaría con una aspiración política, como es este caso ahora, yo tenía que también estar preparado profesionalmente para poder dar la cara a esta sociedad y decirle, sí, yo vengo de una familia política, pero yo me he preparado y me he capacitado para estar en los espacios de toma de decisión. Y ahí entonces, Fabio, es que me nace ya esta aspiración a una diputación, porque también entendemos que una diputación es el primer vínculo de representación con la ciudadanía. Entonces, para poder estar ahí con la circuncrición número uno, poder estar en comunicación, trabajar las distintas necesidades, el primer paso que nos llamaba era aspirar a diputados. Sí, eso es parte de lo que nos llama la atención. La relación familiar y las posiciones que tuvo la familia siempre, igual la posición hoy que tiene el PRM de poder conquistar el poder y la cercanía entonces con el candidato actual, tanto de tu padre como de todos ustedes, con Luis Abinader. Y realmente te vemos aspirando a una posición de primer nivel. Empezar por el Congreso. ¿Qué te motiva y qué realmente, con el conocimiento ya que tú tienes de lo que fue la historia de ser jefe de poder, como fue tu abuelo, cuáles son esas principales impresiones que tú quisieras llevar a cabo en este Congreso que, lamentablemente, nosotros lo criticamos a diario porque las calidades, principalmente de los miembros de los congresistas, dejan mucho que desear. Solo hay que ver los comportamientos que tienen en cada sesión. No importa que sea discutiendo una extensión de una emergencia nacional por una pandemia o cualquier simple contrato de préstamo o un contrato de cualquier otra índole que muchas veces ni siquiera lo leen y no tienen el menor de los respetos a sí mismos de que se intere la población, aunque sean sus votantes. Tú sabes, Fabio, que una de las razones por las cuales me esforcé en hacer carrera en el sector privado era precisamente para uno poder tener esa disciplina de la eficiencia y la calidad que tú tienes que tener una empresa privada. En el Estado, eso debe ser mucho más fuerte aún porque tú estás manejando el dinero de la gente. O sea, todo lo que estaremos en un poder del Estado, estamos administrando de alguna manera u otra los recursos de las personas. Y en el caso del Congreso, Fabio, la calidad de los legisladores no solo ha bajado muchísimo, porque hay muchos buenos ejemplos, pero ha bajado muchísimo, sino que también el Congreso en sentido general, por la mayoría que existe en estos momentos, se ha vuelto un sello gumígrafo del Poder Ejecutivo. Entonces, tú necesitas un nuevo ciclo de legisladores, un nuevo ciclo de nuestro slogan de campaña, necesitas un nuevo ciclo de legisladores, de políticos en sentido general, pero en el caso del Congreso, que puedan en primer lugar entender las tres funciones de un legislador, que es legislar, fiscalizar y representar, y poder ejercer esas tres funciones dentro de los diferentes rangos de acción que uno lleva dentro de su agenda y de la agenda colectiva del partido y o del gobierno, en el caso de un eventual gobierno de Luis Abinader, que es lo que obviamente nosotros esperamos y entendemos que así va a ser. Ahora bien, ¿cómo es posible, Fabio, que hay congresistas en este país que nunca han sometido un proyecto de ley? ¿Sólo van a levantar la mano cuando le dicen? El otro día en una entrevista con Varsovia, la Capicuán, me decía él, tú vayas a pagar un salario o coge la exoneración. Le digo yo, yo no necesito eso, gracias a Dios. No lo digo despectivamente ni mucho menos. Yo tengo una empresa que me va muy bien. Les agradezco enormemente a Dios a mi familia todas las oportunidades que me han brindado. Nosotros vamos a mejorar la calidad del legislador, a que los proyectos que nosotros tenemos, en mi caso, en mi agenda legislativa, que son proyectos particulares, que no obviamente están los proyectos generales, que ameritan una serie de consensos. Pero los ejes de mi campaña, que nosotros vamos con un equipo de profesionales a trabajar esas propuestas, someterlas y lograr que en un tiempo prudente se logren aprobar. Y eso es parte de mejorar la eficiencia del legislador. Y cuando se manda un presupuesto al Congreso Nacional, Fabio, uno tenga la capacidad de verlo y tener incluso un equipo que pueda ir haciendo un traqueo de si se está ejecutando bien o mal, porque esas son las funciones del legislador. Y en tercer lugar, representar, Fabio. Mira, una experiencia que yo he vivido en esta campaña, salvo rosas excepciones, y comenzó en la campaña de Carolina Mejía de la Alcaldía con los regidores que nosotros apoyamos. Uno iba a los distintos sectores y comunidades y tú decías, ¿tú conoces a tu regidor? Nadie lo conocía. Me pasa ahora en algunos casos, ¿conoces a su diputado? No lo conocen en muchos casos, porque el rol de representación se ha perdido. Esa no es la representación. Es una comunicación de doble vía con la comunidad. Tú tienes que no solamente ir y hablar, pero escuchar. Y no solo en campaña, sino después. Porque hay muchos temas de las comunidades de la demarcación que ameritan un intermediario con el gobierno, con el ayuntamiento, con el sector privado. Para eso está representante. Y esas tres funciones, como te las he explicado, es lo que yo aspiro a lograr y a ejecutar en una gestión en la Cámara de Diputados. Mira, realmente es así. Aquí se ha perdido esa identidad entre el votante y el legislador. Por eso muchas veces también tú ves legisladores o aspirantes que se han mudado a esa comunidad y simplemente por su origen es que van a buscar la oportunidad de inscribirse en la boleta y creen que es un trabajo simplemente del día D, del día del voto, con el tema de las compras de los votos y de comprar el favor a los dirigentes entonces de la zona. Y es una mala forma de representar. Sin embargo, este Congreso, que en los últimos 20 años nosotros pudiésemos criticar cuál ha sido su desempeño, porque si bien es cierto que nosotros en el sentido económico, como país nos hemos desarrollado, sentimos que el Congreso cada día hace mucho menos su función. ¿Por qué? Porque, tal y como dices, es un sello gomígrafo y uno no siente que los debates que se presentan en el hemiciclo son en razón de un proyecto en favor de la ciudadanía, sino que es simplemente en función de la ejecución de un presupuesto y de un gobierno. Y hoy por hoy nosotros apelamos a este cambio, primero un cambio generacional que tú lo representas. Una de las mayores satisfacciones que yo tengo es el ver hoy un escenario totalmente diferente en estas elecciones presidenciales. El que ya uno dice, el ingeniero Hipólito Mejía cumplió su ciclo. Damilo Medina cumplió su ciclo. Y el doctor Leonel Fernández, aunque está dentro todavía del escenario, hoy por hoy no es el más favorecido y que uno mismo dice, nos toca con hombres diferentes. Luis Abinader, un hombre formado, un hombre que se ha venido preparando en los últimos 10 años, yo te puedo decir, que lo he visto en el día a día, buscando esos elementos y esas herramientas para poder convertirse hoy en el posible presidente de la república. Y el caso de Gonzalo Castillo, que para muchos de nosotros ha sido algo de sorpresa, pero también tú dices, estamos apostando a un hombre que por lo menos tuvo la capacidad de administrar, aunque sea en su sector privado. No es la misma generación de políticos tradicionales y caudillos. Entonces, eso quisiéramos nosotros también decir que vamos a ver dentro de la representación del Congreso Nacional. Es así, Fabio. Mira, nuestro eslogan, un nuevo ciclo, es esa nueva generación. Es un honor, básicamente. Es un reconocimiento a las personas que se han preparado, que se han capacitado para estar en los espacios de toma de decisiones. Yo estuve en estos días, Fabio, en una reunión en El Millón, con algunos comunitarios de El Millón que apoyan nuestra candidatura y se sumaron a ese equipo otras personas también del sector. Y nos decían que cómo es posible que tengamos hoy día algunos modelos sociales de éxito, que son personas que tú sabes, que no tienen ningún tipo de valor, que no tienen ningún tipo de educación, de profesión. Y yo les decía a ellos, precisamente eso es lo que busca romper un nuevo ciclo. Un nuevo ciclo busca que en la política se reconozca la capacidad, la preparación y la dedicación, que son, a mi juicio, los valores que en el campo político se han perdido mucho. Y sobre todo se han perdido en los espacios de toma de decisiones, porque en la política, Fabio, hay mucha gente buena, mucha gente seria. Yo no soy de generalizar. Pero yo se apuesto a que después del 5 de julio en el Congreso seamos más los que nos hemos preparado, los que nos hemos capacitado, los que podemos realmente llevar esa representación. Como tú bien dices, hay una nueva camada de líderes políticos que representan esos valores. Y que yo entiendo que se merecen también una oportunidad de la sociedad. En otros ámbitos, y así en muchísimos otros candidatos, incluso de otros partidos, que son capacitados y se han preparado para estar en la toma de decisiones. Sí, uno de los daños que tiene nuestra política es que, lamentablemente, los que tienen que hacer las leyes, los mismos congresistas, por un hecho de su mala formación, no han querido nunca transformar el Estado. Porque la transformación del Estado viene desde el Poder Legislativo, que es quien hace las leyes y quien crea las normas. En ese sentido, yo creo que a ustedes les va a corresponder empezar a dar ese giro que realmente nosotros necesitamos y que también debe de ser el llevar el país en el sentido político al desarrollo que hemos tenido. Hoy, nuestra juventud tiene mucho más formación académica. Sin embargo, muchos de nuestros políticos demuestran a diario la falta de esa formación. Y no tenemos ni siquiera reglamentos para poder ocupar puestos administrativos. Vemos el Carlos Alcalde, que llegan a ocupar funciones administrativas y da pena y vergüenza, como al final, entonces, ellos mismos quedan enredados entre una propia trampa por no saberse administrar y cumplir con los deberes de la administración pública. Es así, Fabio. Totalmente de acuerdo contigo. Hay legisladores que aquí dicen que tienen 30 años en el Congreso. Como tú dijiste, no hay un anteproyecto de ley, no una ley ya sancionada, un anteproyecto de ley que ellos puedan presentar y decir, sometí esto ante el hemiciclo y por una u otra razón no cruzó. Tú sabes que, por ejemplo, es otro tema que yo creo que aquí se debe, como sociedad, discutir. Y es el tiempo de un legislador en el Congreso. O sea, la elección de los legisladores. Ya llegamos a un consenso en torno al de los presidentes. Sabemos que el ocho periodos y nunca más es lo que más le conviene a esta sociedad para precisamente permitir el relevo generacional. Pero lo mismo ocurre en el Congreso, Fabio. ¿Cómo es posible que tengamos legisladores que tienen 20 y 30 años en el Congreso y en sus demarcaciones no se ha dado un relevo generacional, teniendo talento presente? Y mucha gente dirá, bueno, pero que se faje. Sí, pero el que se faje también depende de que se presenten las oportunidades. Y aquí hay sitio que tú tienes caciques que tienen 30 y 40 años. Y yo no tengo nada contra esos caciques. Simplemente estoy diciendo que nuestro sistema político debe permitir el relevo, debe facilitar ese relevo. Entonces, yo creo que un tema que aquí en algún momento se debe de tratar en este país es el tiempo de poder un legislador reelegirse en el Congreso Nacional. Incluso te voy más a fondo, Fabio. Aquí yo creo que en un momento debería haber una discusión de un Congreso unicameral. Creo que es una discusión que más adelante debería venir también en este país. Creo en eso también, ¿no? Y también me atrevería a apostar a que la posibilidad de una repostulación debe estar condicionada al desempeño dentro de la sala. Porque no podemos seguir religiendo simplemente hasta por coyunturas políticas, como se hizo en el pasado 2016, de elección por reelección. Y se religió un Congreso que no tenía nada que presentarle a la sociedad. Hoy estamos pagando esas consecuencias. Y fíjate que en la mayoría de los casos donde esos legisladores tienen tanto tiempo son los que han sacrificado a sus partidos. Los partidos entonces en sus comunidades no se pueden desarrollar. ¿Por qué? Porque ellos amarran su posición a la posición del partido y no dejan que ese partido se desarrolle. Es también parte de lo que nosotros tenemos que vincular entre un escenario y otro para poder dejar esa evolución que realmente tienen que tener los partidos políticos, que al final es una evolución política en sentido general. Sí, mira. Tú sabes que también, por ejemplo, los partidos políticos en nuestro país que han causado un rechazo en una gran parte de la población, vuelvo y repito, no se puede generalizar. Pero los partidos, Fabio, en sentido general, han perdido la conexión con la sociedad. O sea, el entender lo que quiere nuestro país. Y una de las, te confieso, que una de las quizás los momentos más difíciles de mi candidatura ha sido internamente en mi partido. Porque en cada circuncrición hay caciques y hay, tú sabes, los que creen que son jefes que tienen muchos años y yo puedo ser hijo de Orlando Jorge Mera y nieto de una presidenta. Y estoy dando codazo igualito para poder entrar en esa estructura que básicamente tenía en algunos casos muchas barreras de entrada para las nuevas generaciones y a codazo limpio entrar. ¿Por qué, Fabio? Porque hay políticos que no entienden cómo funciona la sociedad en el día de hoy. Hay políticos desconectados de la realidad de la sociedad. Otra experiencia, no en este proceso electoral, pero que tuve en los últimos años, fue dar clases en la Bucamayma. Yo estudié comunicación social, hice una máquina en dirección de proyectos y luego, entonces, duré dos años impartiendo docencia en la Bucamayma, precisamente en comunicación social, di clases de comunicación política que la hace de producción de televisión. Encontrarme con mi versión de hace 10 años, pero del año 2017, 2018, o sea, en este caso, los centenials, que jóvenes inquietos de 18 años, Fabio, el yo poder, el dar clases me dio a entender cómo están pensando los que están entrando ahora mismo en la mayoría de edad. Y nosotros no podemos estar desconectados de eso en los políticos. Y por eso yo me dediqué mucho tiempo a hacer vida en el sector privado y no internamente en el partido. Porque al entrar, entonces, ya en la vida del partido, yo tenía que entender cómo están pensando afuera y qué es lo que quieren de nosotros. ¿Y por qué la gente no quiere participar dentro de los partidos? Correcto. Porque aunque hay un deseo importante de la juventud dominicana de mejorar su calidad de vida, de querer quedarse en su país con otro tipo de vida, con oportunidades, con seguridad, hay un rechazo hacia la política. Por lo que tradicionalmente ha sido la política en nuestro país. Pero cuando tú conectas y tú entiendes esas demandas en forma y fondo, porque ahora mismo un nuevo ciclo no solamente es el fondo pero la misma forma de hacer política, tú dices la verdad que tenemos la oportunidad de lograrlo y tú vas convenciendo a esas personas de que deben también ser parte de la política para que la política no se meta con ellos. Yo le decía en estos días también a otro grupo de jóvenes explicándole las funciones del legislador. Por ejemplo, la importancia de un legislador es tan grande que hoy día se puede chatear por un celular porque hay una ley de las telecomunicaciones. Eso es lo que se decide en el Congreso Nacional. Esa es la importancia de un legislador. Pero nosotros tenemos que apostar a una política que esté conectada con la sociedad, que no se desconecte, que no se quede en la burbujita de los partidos, en los chismes internos de los partidos, en que no, 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 no. Ya hoy día un partido político sin una conexión con la sociedad, con su pensar, con su visión, no puede ser parte de la toma de decisiones, Pablo. No lo puede ser. A eso apostamos todos. Así que nosotros vamos a una pausa y retornamos contigo para que nos hable en detalle de cuál será tu primer proyecto a presentar en esa sala. Al regreso que la pandemia es un tema obviamente sanitario pero de seguridad nacional. Tú necesitas ese tipo de profesionales. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. contacto. Contacto. Vamos, vamos a continuar conversando con Orlando Jorge Villegas, pero también vamos a preguntar, Orlando, ¿cuál es ese primer proyecto que tú te comprometes a presentar ante la Cámara de Diputados? Fabio, mira, mi principal proyecto de ley en carpeta y es el primero que vamos a presentar. Es el proyecto de ley de economía digital. Porque el proyecto de ley de economía digital es lo que hemos denominado la solución al problema del mercado laboral en la República Dominicana. Nuestro mercado laboral ahora mismo es así, Fabio. Porque tenemos, primero, las mismas carreras tradicionales en el mercado. Que sea abogado, economista, arquitecto. Yo no estoy en contra de esa carrera. Yo vengo de una carrera tradicional. Sino que nosotros tenemos que apostar ahora a que ese mercado que está así, haga así, incursionando en la economía digital. La economía digital es la economía del comercio electrónico, la economía de las nuevas tecnologías, la economía de la innovación, la economía de las matemáticas aplicadas y que también representa la big data, la aplicación de la big data con matemáticas, con la tecnología, si nosotros tuviésemos ahora mismo una ley de economía digital con los fundamentos que nosotros estamos colocando en ese proyecto de ley, supiésemos, porque tuviésemos profesionales para eso, la curva del COVID-19, que al día de hoy no la sabemos. Te comienzo por ahí. Y es un proyecto de ley, Fabio, que tiene toda una serie de ejes transversales, como por ejemplo un eje educativo, que son la formación de las capacidades de los jóvenes dominicanos de cara a una economía digital. tú tienes ahí la educación STEM, que es la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Imagínate que conjuntamente con Luis Abinader, que será presidente, que nosotros, él ha identificado un plan de convertir liceos en politécnicos. Nosotros podamos convertir, traducir esa ley, específicamente a la parte de las capacidades, e implementarla en los politécnicos. que la educación STEM forme parte de la educación pública a través de los politécnicos. Y ahí vamos dando pasos en ese sentido. Entonces, un joven formado en esas capacidades, un mercado laboral con una economía digital pujante, como ocurre en Estados Unidos, un gobierno digitalizado que forma parte de la ley de la economía digital y un gobierno que identifique las necesidades vocacionales del Estado dominicano que van ahora mismo todas, si tú me preguntan a mí, la gran mayoría, orientadas hacia ese mundo es la solución para más oportunidades y un mercado laboral mucho más grande del que ahora mismo tenemos en nuestro país. Para muestra dos botones, Fabio, en Estados Unidos las carreras que no se evaporaron durante la pandemia fueron las de la economía digital. Y en segundo lugar, un joven en Estados Unidos graduado de una de las áreas de la economía digital comienza ganando al año 100 mil dólares con 21, 22 años. En República Dominicana nosotros podemos lograr que un joven que se graduó de una carrera de economía digital con obviamente una base legal como la que estamos proponiendo, incentivos para que las nuevas tecnologías se desarrollen, para que aquí tengamos presencia de las multinacionales, que hay un plan para eso también dentro del proyecto de ley. Imagínate, Fabio, que pueda comenzar ganando por lo menos 60 mil dólares al año. Eso es un paso muy grande y ese es mi principal proyecto de ley porque yo soy un fiel creyente de la economía digital. Mis negocios van vinculados al área. Es decir, yo conozco ese mundo y sé el potencial que tiene nuestro país. Tiene un potencial de desarrollo enorme, 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 enorme. Y mientras el mundo va avanzando en eso, nosotros no podemos quedarnos atrás. Y eso es lo que necesitamos. Y ese es mi principal compromiso con la juventud dominicana, con la mujer dominicana, con las personas que están buscando oportunidades de emprender, de hacer negocios. Todo se concentra en la economía digital. Mira, realmente tú lo que le estarías es dando legalidad a lo que es la economía actualizada. porque hoy en día nosotros estamos viviendo lo que es la gran transformación a través de las redes. El tema del Airbnb, lo mismo ya, el, como se piden los servicios de comida. O sea, esa data que uno a través del internet tiene que vivir en el día a día participando y de una manera mecánica ya nos hemos acostumbrado y tal y como lo dices, el COVID, o sea, esta pandemia nos ha puesto a todo a trabajar de forma digital. Pero no tenemos el sustento legal y nuestro país como tal adolece en un momento donde nosotros sabemos que no se va a tener muy fácil ya la dependencia del turismo, de las remesas, de la inversión extranjera. El turismo, o sea, la nueva forma de hacer turismo en el país va a depender de la economía digital. Va a ser digital. ¿Entiendes? O sea, es no solo que la pandemia nos ha puesto en esto, ya venía siendo parte del presente y futuro del mundo. Pero además, Fabio, por ejemplo, la ley de telecomunicaciones que la mencioné anteriormente, es una ley que está desactualizada. Aquí nosotros no hemos actualizado ninguna de las leyes que de alguna manera u otra están vinculadas a la economía digital. Es una ley que tiene los ejes transversales de carácter educativo, como te mencioné. Es la transformación total de la mentalidad del mercado laboral. Ese es el gran fondo que tiene la ley de economía digital. Y ya también la economía digital nos lleva y nos arropa en los temas tradicionales, de las carreras tradicionales. Tienen impacto, sí. Tienen impacto de una manera directa. Porque realmente, si bien es cierto que tú no vas a poder atender a un paciente a distancia, en el caso de un dentista, pero sí, en un caso de cualquier otra rama lo va a poder hacer porque lo hace observando al paciente y eso le puede ayudar inclusive a tener mucho mayor alcance que el que tiene hoy en día. Con cualquier otra carrera por igual sería en ese sentido. Es un hecho y te felicito que tú tengas esa visión porque es algo que uno está apostando hoy de que realmente tenemos que buscar la manera de que se actualice el Estado Dominicano y deje de ser esa dependencia de una administración francia que provoca tantos desaciertos. Porque uno tiene que decir la administración de nuestro Estado todavía tiene un fundamento trujillista. Lamentablemente. La ley del tránquenlo, de llévenselo, de aquí mando yo. Esos son lo que todavía hoy por hoy se superpone a lo que debería de ser ya dentro de la llamada democracia y nosotros que apostamos a ella todavía como sistema político también tenemos que hacer que la legislación sea el gran soporte de esa administración. Ese Fabio es un compromiso que tengo con nuestro país. Cada vez que yo veo que un joven se va de la República Dominicana es una fuga de cerebros. Cada vez que yo veo que tenemos un enorme potencial de talento en desarrollo de software. Mira, otra de las cosas que esta pandemia develó es la ausencia de profesionales en esas áreas que son necesarios desde el Ayuntamiento del Instituto Nacional hasta el Gobierno Central. O sea, ahora mismo, en medio de la pandemia, que la pandemia es un tema obviamente sanitario pero de seguridad nacional, tú necesitas ese tipo de profesionales a disposición del gobierno y a disposición de las autoridades. Tú necesitas laboratorios de innovación constantemente investigando y desarrollando. Eso es lo que viene a traer la economía digital, Fabio, para la República Dominicana. Que deje de ser también algo exclusivo, que sea también algo mucho más amplio en apoyo a toda la ciudadanía. Oye, tú acabas de dar a la diana con un punto que olvidé mencionar. Arturo López Valerio, que es un gran amigo especialista en temas de economía digital y tecnología que nos ha estado asesorando en este proyecto. Desde el primer día que yo me senté con Arturo a hablar de tema, Arturo me decía Orlando, mire, el gran impacto también de la economía digital es que representa una economía inclusiva. Te permite abordar desde un productor de coco en Miches, una cadena de bandita para que su coco llegue aquí a la capital o a otro lugar, hasta una persona que recibe pacas de ropa y decide venderla virtualmente. es la economía inclusiva, es lo que va a impulsar más la economía naranja, la economía circular, todo depende de la economía digital. Sí, y ya también con la facilidad que tenemos hoy en día con el mismo caso de los celulares. Aquí ya no hay ningún lugar totalmente aislado porque a través del celular, del Wi-Fi, del Internet, ya yo creo que estamos cubiertos. Independientemente que todavía hay sectores pobres, bien golpeados de la economía nacional, no tienen la capacidad para mantener un servicio de 24 horas, pero aunque sea de forma intermitente y si es para un fin de trabajo, yo estoy seguro que van a buscar la manera de poder hacerlo y sobre todo si el Estado también ya tiene la convicción de que tiene entonces que apoyar y ayudar al desarrollo de los mismos. Algo también, Orlando, es el caso de en esa fuga de cerebro, es jóvenes que se van a preparar en el exterior que quieren regresar a su país y lamentablemente luego dicen ¿a qué regreso a Dominicana si no voy a poder ganar lo suficiente con el gran esfuerzo que yo he hecho o que la familia ha hecho de venir a estudiar al exterior? Tú sabes que ese es uno de nuestros principales obviamente problemas que por ejemplo tú tienes un joven dominicano que hace su grado aquí en el país va a hacer una maestría fuera de la República Dominicana quiere volver a su país y en el caso cuando vuelve oye licenciatura y maestría se encuentra con un salario de 25 mil pesos ojo el 85% del salario nacional no llega a 25 mil pesos no llega entonces tú sabes lo que debe ser el dolor de un joven dominicano que está haciendo una maestría en Estados Unidos en Europa en Sudamérica que encuentre un nivel de calidad de vida espectacular allá y encima pudiera quedarse trabajando con un buen salario con buena calidad de vida al final yo creo Fabio también que parte de que muchos dominicanos quieran quedarse fuera es la calidad de vida que nosotros aquí no tenemos lamentablemente eso para mí es doloroso el tener que ver que esos jóvenes lamentablemente no tengan aquí las oportunidades que se merecen y por eso yo creo que nosotros debemos de ya ahí si como Estado los principales poderes del Estado en este caso por legislativo y poder ejecutivo poder establecer políticas públicas de que el joven dominicano que va hacia afuera cuando regrese tenga un trabajo garantizado de acorde a su profesión y a su preparación que fue lo que hizo Chile el modelo chileno que es quizás el modelo exitoso de América Latina el primer mundo de América Latina como le dice el referente nuestro el referente Chile Chile hizo un programa de becas y Chile le dijo a los estudiantes ¿usted quiere ir para Harvard? no hay problema el Estado te lo paga pero tú tienes que volver para atrás ahora cuando tú regreses el Estado es el garante de tu empleo pero no un empleito de que para salir de ti no, no un empleo de acorde a tus competencias que eso es lo que tenemos que lograr nosotros aquí una política de que el joven dominicano cuando regrese a su país que encuentre o sea el Estado sea garante de un empleo de acorde a sus competencias y ahí volvemos Fabio a lo anterior con la economía digital la cantidad de oportunidades que se presentan como tú bien decías también porque impacta directamente en todas las profesiones absolutamente en todas va a permitir tener que esos jóvenes cuando regresen tengan oportunidades de acuerdo a sus competencias mira realmente también tú sabes el sacrificio que hacen los padres o los tutores en sentido general aunque los jóvenes se puedan ir con becas siempre hay una manutención que hay que darle de apoyo también eso es algo que hay que considerarlo porque cuando regresan tú dices ni siquiera van a recuperar la inversión que se ha hecho en los primeros cinco años y lamentablemente yo creo que el Estado tiene que actualizarse y tiene que empezar a ver las cosas en ese sentido porque nuestra economía no puede seguir siendo nada más una economía de servicio pero sin calidad en el servicio que yo creo que es de lo que nosotros más adolecemos independientemente de que tenemos una ley de carrera administrativa que ya también hay muchos profesionales dentro del área pública del servicio público que no importa el cambio de un partido de gobierno se va a poder aprovechar su experiencia y eso también es importante porque le da seguridad a la persona que está desarrollando y eso los motiva pero también nosotros tenemos que apostar a que el Estado sea el gran tutor de todos esos estudiantes que hoy por hoy requieren de esa mano amiga eso es así Fabio y ese es el compromiso y lo que tenemos que trabajar como Estado y como sociedad bueno mira y en el caso tuyo tienes varios jóvenes también compitiendo en la circuncisión número uno ¿cómo tú ves que va caminando uno y otro? mira yo me alegro muchísimo de que muchos jóvenes hayan tomado también la iniciativa de aspirar por distintos partidos el mismo PSM Fuerza del Pueblo Alianza País el PLD eso es señal de que está entrando a una nueva generación a la política dominicana y a los espacios de toma de decisión yo creo que cada quien tiene sus propuestas tiene sus virtudes sus fortalezas y lo más importante es que como generación nos fortalezcamos todos en este proceso yo creo que en un futuro Fabio la política quizás no sea de partido sea de generación y nosotros todos esos amigos que están aspirando por distintos partidos tenemos un compromiso generacional de empujarnos unos con los otros es decir que la victoria de Orlando Jorge Villegas en una diputación es la victoria de todos ellos y viceversa salen seis pero ojalá que de estos seis la mayoría seamos esos jóvenes que nos hemos preparado y que estamos en todos los partidos y que están aspirando también en este proceso veo que hay pocos repitiendo sobre todo en el PRM si ahí no ya Fari ya escaló ya otro perlaño que es la senaduría y mi querido amigo Wellington aspiró a la candidatura interna presidencial del partido y está ahora enfocado en la candidatura de Luis Abinader sin embargo la posición que hay ahora mismo mínimo tres ya están garantizados que es algo importante yo entiendo que sí que yo entiendo que el partido revolucionario moderno puede sacar tres diputados y sin exagerar Fabio pudiera sorprender con cuatro sin exagerar sí hay un cuarto que me lo reservé esta circuncrición Fabio es muy pro PRM está muy identificada con el PRM algo que tradicionalmente no sucedía sin embargo en los últimos procesos se ha logrado fortalecer y sobre todo eso hay una calidad del dirigente que ha conquistado de nuevo la población y eso es importante por eso uno habla que también los partidos se tienen que transformar esas dirigencias aquilosadas ahí de años y ese soy yo porque lamentablemente fundé a esto yo los respeto pero también yo creo que tiene siempre que darse oportunidad a esos nuevos pensamientos y a esas nuevas generaciones que son las que van creando y dinamizando la política como todo yo creo que ese es el gran reto que tenemos como sociedad que entendamos los ciclos la historia es cíclica las sociedades son cíclicas y no podemos detener un ciclo por la ambición de unos y otros los ciclos deben de ser orgánicos como la propia biología como el ciclo biológico de un ser humano y el ciclo que se va a abrir demanda de una nueva generación que ya está a la altura de poder estar en esos espacios de toma de decisiones y cuando se abra un nuevo ciclo en la política Fabio se va a abrir en el empresariado se va a abrir en la sociedad civil en los medios de comunicación eso va a ser un escalón de apertura de un nuevo ciclo en todos los sectores de la sociedad dominicana mira tocas los medios de comunicación y yo creo que es una realidad hoy tenemos diversidad de medios de comunicación ya no es solamente lo tradicional de la radio y la televisión las redes de por sí tienen un alto componente de interacción y de influencia entonces en este caso tienes por tu experiencia y tu formación tienes también algún proyecto que vaya acorde a poder actualizar entre el Estado y los medios mira tú sabes que hay una ley un proyecto de ley perdón de audiovisuales que lo han trabajado mis queridos amigos Roberto Cabada Pinky Pintor y Miralba Ruiz es un proyecto de ley extra espectacular yo pude trabajar en él mientras yo era director del Canal 7 porque fuimos todos consultados dimos nuestras observaciones y yo apuesto a que ojalá me den ellos la oportunidad de poder presentarlo en la Cámara de Diputados porque yo soy una persona de los medios de comunicación un nuevo ciclo valga la redundancia porque la televisión dominicana lamentablemente por los costos de producción el mercado publicitario ya no es el de antes y ahora tú tienes una compañía que ya son lo que antes eran tres tres competencias de un rubro una categoría y ahora es una ocurre en las telefónicas ocurre en el consumo masivo tenemos que buscar una vuelta a la producción de contenido audiovisual en la República Dominicana porque es parte de nuestra entidad y es parte de nuestra cultura y eso hay que reclatarlo y la única solución es esa ley audiovisual que nosotros esperamos poder ser lo privilegiado de someterla en una próxima legislatura Sí, yo creo que sería de gran apoyo a todos los que participamos y porque también se ha ido reduciendo la oportunidad del intercambio comercial sobre todo las agencias tienen su forma de manejarse y al final siempre se tiene que estar apostando al amigo aquel que le da la mano para poder soportar estas inversiones que son costosas y aunque si queremos calidad tenemos que saber que siempre tiene que haber una alta inversión Bueno Orlando yo de verdad te doy las gracias y te deseo todos los éxitos como diputado porque realmente ya sabemos que gozas del privilegio del favor del público de que la gente se ha identificado con tus propuestas pero sobre todo a nosotros nos satisface tu trabajo y tu compromiso creemos en que lo has hecho independientemente de la condición de tener el apoyo de un padre y de una familia también lo has pensado como un respeto a todo aquel que vaya a realizar el voto hacia ti Fabio muchas gracias por permitirme presentarte todas estas ideas esta conversación tan interesante contigo aquí en tu programa gracias también por apoyar esta propuesta esta iniciativa las nuevas generaciones tú has sido una persona que ha simpatizado con las nuevas generaciones en la política y en otros sectores eso se agradece se valora y cuenta con un amigo en la Cámara de Diputados a partir del 5 de julio y cuando ya ojalá se vaya el toque de queda podamos ir retomando ya nuestro día a día y ya en la Curul hacer otro programa de Vamos pero en el carro dando una vuelta en el carro bueno ahí si vamos a decir vamos vamos ahora a ver los proyectos y las cosas que se puedan impactar y tocar de manera directa realmente es así yo creo siempre he creído en la oportunidad y en mi historia dentro de los medios he apostado a los nuevos en el año en el año 2011 y 2012 bueno Gloria Reyes es un ejemplo de eso la primera vez que participó fue con nosotros y yo les decía señores a esos mayorcitos ellos tienen donde ir envíenlo a esos programas tradicionales y a mí envíenme lo que ustedes quieren empezar a presentar porque realmente de eso se trata se le pone más atención la gente se motiva pero la gente va conociendo lo que es esa formación y ese gran compromiso que cada uno va a desarrollar así que nosotros vamos vamos a seguir hacia adelante con nuestra generación de futuros hombres comprometidos con la acción política en nuestro país vamos gracias vamos al regreso nosotros apostamos a hombres con respeto a hombres con condiciones vamos 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 acompáñanos donde quiera que estés vamos queremos ser parte de ti contacto vamos a vamos ahora a conversar respecto a lo que consideramos es este proceso electoral que se avecina y que realmente nos está llevando a todos al día 5 de julio hacia un proceso de votación realmente hemos tenido un proceso totalmente diferente a lo proyectado y a lo que tradicionalmente nosotros conocemos como un proceso electoral nos han sentado la divinidad de Dios esta pandemia de una u otra forma nos ha tocado a todos y hoy por hoy nosotros tenemos que decir que también hemos aprendido a hacer cosas diferentes dentro de un proceso electoral de un proceso donde normalmente la gente salía a la calle se agrupaba las actividades que muchas veces se convertían en festivas y de alegría hoy por hoy estamos en el ambiente de la solidaridad del apoyo de la ayuda de manera directa y realmente yo creo que a eso también nosotros tenemos que llamar la atención y seguir observando de qué queremos nosotros lograr hacia esta oportunidad soy de los que sigo diciendo que no votemos por partidos votemos por candidatos nosotros tenemos que renovar ese congreso ¿por qué? porque el congreso hay que actualizarlo hay que llevar personas con formación personas con respeto personas con intenciones y con lo mayor de todo la capacidad de poder ejercer una función de congresista no podemos seguir apoyando a los partidos políticos simplemente para que alguien sea el dueño de todo nuestra democracia necesita participación nuestra democracia necesita que quienes la ejerzan sean demócratas que no se sigue aquí actuando como tradicionalmente lo hemos hecho de el poder para ejercer el poder nosotros tenemos que tener el poder pero para dar poder para enseñar a la gente a tener y a usar el poder no para imponernos y por eso yo considero que hay una nueva generación que está entrando que nosotros realmente aplaudimos el que se hayan preocupado por ser candidatos y por cambiar el escenario aquí hacia el proceso que vamos es un proceso de coyuntura pero es un proceso generacional que predominará por los próximos 20 años mínimo ustedes verán candidatos de hoy que en el mañana aspirarán a posiciones superiores pero que también pueden ser en el mañana los próximos candidatos a la presidencia de la república con discursos modernos con capacitación personal y que también tenemos nosotros que lograr que los partidos políticos se transformen que dejen de ser ese secuestro de la democracia secuestro de las posiciones y simplemente escenarios para ser candidatos esas plataformas políticas que aquí se llaman los partidos tienen que volver hacia lo tradicional que era la formación la enseñanza pero la propuesta en sentido general nosotros en este país contamos con alrededor de 27 partidos actualmente pero apenas hay 5 candidatos a la presidencia de la república o sea que hay partidos que no están ejerciendo su función para lo cual fueron creados y para lo cual la junta central electoral le entrega recursos económicos años por año recursos que mediante una ley se han querido utilizar y se han querido buscar la manera de que sea se le dé el uso y sin embargo nosotros sentimos que hay muchas debilidades todavía en lo que es la administración de esos recursos a los candidatos le llamamos la atención en la forma de realizar su candidatura y en la forma de buscar el apoyo del pueblo si bien es cierto que nosotros tenemos candidatos que están apostando al dinero que están apostando a la capacidad de la compra del voto también nosotros tenemos candidatos que están apostando a la propuesta quizás son los menos escuchados quizás son los menos reconocidos pero también son los que un sector de la población tiene que empezar a darle la oportunidad y también apoyarles muchas veces nosotros somos los culpables de que buenos candidatos no se presenten en el escenario y no busquen la manera de llegar porque también nosotros condicionamos a esos candidatos a que tienen que comportarse como tradicionalmente lo hacían y lo han hecho nuestros políticos nosotros en este espacio queremos ser un escenario de oportunidad queremos ser un escenario para que todo aquel que tenga una condición y un criterio de lo que es la democracia y lo que es la participación en la política pueda estar hemos apostado durante nuestra vida no solo dentro de los medios de comunicación sino dentro del ejercicio político y ciudadano a ese tipo de condición nosotros apostamos a hombres con respeto a hombres con condiciones y a hombres que se les debe dar oportunidad porque se la han ganado no simplemente porque están dentro de una posición X o en un partido llamado el que sea nuestra condición de hoy es una condición plural es una condición que nosotros decimos queremos ver un congreso plural ojalá y el congreso sea en su conformación mucho mayor equilibrio y mucho mayor competencia hacia el poder ejecutivo para ver si nosotros dentro de la democracia la podemos fortalecer de la única manera que nuestra democracia se va a fortalecer es en el momento que todos tengamos que ir a una mesa de diálogo y de negociación que uno necesite al otro de lo contrario vamos a seguir pasando y sintiendo lo que ha sido lo tradicional la imposición del poder el poder ejecutivo quien administra los recursos económicos siempre ha tenido esa particularidad y ese poder superior porque es quien asigna los fondos pero sin embargo el congreso que tiene la responsabilidad de velar por el buen uso de esos fondos se les olvida a la hora de aprobar un presupuesto se les olvida a la hora de aprobar la ejecución del presupuesto y entonces nosotros decimos ¿cuándo será que llegaremos de verdad a tener un verdadero equilibrio y cuándo será que los ciudadanos aquellos que nos mortificamos y contribuimos con el bien y con el derecho de ir a votar también seremos respetados no solamente tienen que ser respetados los que se ponen una gorra o suben una bandera o van y se inscriben a un partido político no todos tenemos el mismo derecho y todos tenemos una oportunidad de ejercer nuestro derecho y nuestra voluntad así que en este momento hay un proceso todavía de una pandemia tenemos todavía una condición de movilidad por el tema de la emergencia nacional y de los toques de queda pero yo creo que eso no nos limita a ver cuáles son las propuestas a leer las propuestas en esta semana se ha hablado sobre los debates yo creo que las intenciones de los debates lamentablemente han sido más una vitrina que una buena oportunidad de conocer el discurso de un candidato fíjense como uno a otro se superponen como uno a otro se limitan y hasta se condicionan y lamentablemente al final lo que sí debe prevalecer es la capacidad el conocimiento y la intención al momento de ejercer la función pública en este caso de ser presidente de la república o de ser un legislador nosotros necesitamos propuestas propuestas reales un país lleno de leyes pero que nadie aplica y que a nadie les interesa cumplir con el debido ejercicio de las mismas así que nuestro sentido y nuestra condición es la de que se pueda lograr un equilibrio se pueda lograr que esa intención del voto sea una realidad que nosotros en el mañana nos sentamos satisfechos de haber participado de haber elegido y de haber contribuido a un desarrollo de nuestro país pero también a un desarrollo de la democracia nosotros queremos hacer valer el derecho al voto pero también queremos hacer valer el respeto al ciudadano y en este sentido al 5 de julio todos estamos apostando a ir a votar no solamente aquí sino también en el exterior independientemente de que conocemos las limitaciones que hay hoy en día por la pandemia y en los Estados Unidos también aparte de la pandemia tenemos hoy una convulsión ciudadana que ojalá y eso no tenga mayores repercusiones un país que también está envuelto dentro de un proceso electoral para el próximo mes de noviembre con características muy difíciles y con situaciones económicas producto de esta pandemia también que se están sintiendo en el orden social pero ojalá y todo esto se pueda concluir de manera que fortalezca nuestra democracia y que nos fortalezca nosotros como país así que nosotros vamos a desear la mejor y mayores de las intenciones pero vamos a agradecer a Dios por esta oportunidad y nosotros vamos a decir hasta la próxima vamos vamos Gracias por ver el video.